Esta bastante bonita Nunca había entrado yo Nunca había entrado Todas las colonias Hoy esta bien bonito Todas estas colonias Mira, si yo hubiera entrado antes Con estos zapatos aquí Ay dios guardes, por ahí me dejaban Vendido Ahí esta otro gato Si, no, si Fuera de broma En el arabo aquel chucho Si Mira, esta otro pasaje Si, ahí esta otro Caminamos para ese, aquí mira Hay uno de unas gradas creo Vamos a ir al otro pasaje entonces Bienvenidos una vez más A mi canal, yo soy Katy Batres Y miren, ahorita estamos En la escuela Manferrer Alberto Manferrer Alberto Manferrer, miren Y ahorita les vamos a ir a grabar un video Aquí en la colonia Manferrer Para que ustedes se acuerden Y para todas las personas que eran de acá Pues y venían a esta escuela Un saludo, vean Pero en que lugar andas pues? En un Zulután Ajá En la colonia Manferrer Estamos a un costado Poniente Del estadio El Firpo Para que tengan una mayor ubicación Para la gente que conoce Y para la que no conoce Pueden buscar ahí en el mapa Este Que el estadio El Firpo Al poniente O sea donde se oculta el sol Y esta esta colonia Es la colonia Manferrer Así es que vamos a ir a caminar Por todos los pasajes Colonia que antes Antes no se podía entrar Sí, colonia que antes No se podía entrar a pie Si ustedes entraban a pie No salían En cada esquina Habían personas peligrosas Donde no podían entrar Y hoy les queremos demostrar Atrás de nosotros Hay unos policías Pero No los enfocamos No los grabamos Para que ustedes sientan Que si hay seguridad ahorita Así es que vamos a entrar nosotros Por todas las colonias Por todos los pasajes Perdón Y les vamos a grabar ahí Y también Yo en el canal de Soy El Salvador Me voy a dar publicidad Voy a grabar Un video Si venden casas Ojo Yo no tengo nada que ver Con las personas Que venden las casas Que digan Chele contáctame Con el que vende No, no tengo nada que ver Yo solo voy a poner La casa Y si tiene algún número De teléfono Que se vende Y ya O sea Y si ustedes desean Comprar una casa Por estos lados O quieren averiguar los precios Tampoco de precios No voy a saber Solamente les puedo decir Yo miren esta casa en 20 Esta esta otra Esta otra Esta otra O alquilan esta Pero Me desligo absolutamente De todo verdad De 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 precios De Comisiones Que yo voy a ganar comision No solamente Con Fines informativos Así es que No se que tiene que ser Cato No que ya los vamos A mostrarles ahorita Para que vean ustedes Pero Y ahí pues Al final de este video Voy a dejar yo el video De los precios De las Casas O terrenos Lo que veamos Pero ahí un rótulo Si veamos Ahí se lo vamos a grabar Y ahí va a aparecer El número Como es el chelo Nosotros no tenemos nada que ver Ahí si ustedes Quieren contactar con El número que está ahí Directo se van a contactar con ellos Si Y es que ahorita también Ya vamos entrando La escuela Esta es como una Es colonia Ahí está en la cancha Hay una residencial Si hay una cancha Cuando le llaman residenciales A veces son privadas Tienen sus parqueos Ajá Este sería como Como todos los 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 De la colonia Como les digo Antes todavía se podía entrar Hoy si Hoy gracias a Dios Por estar al cancha Es que nunca había entrado yo Nunca había entrado Nunca había entrado No Todas las colonias Es bien bonito Es bien bonito Y lo bonito Es fresco Hay bastantes árboles Y de gente Por este tipo Aquí toda esta colonia Esta es toda la colonia No 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 hay para ver Que están todos los carajos No importa Mira Esta es como la calle principal De todo el parqueo Todavía hay parqueos disponibles Pero Aquí parqueos Para los de la casa Si para todos los de la casa Aquí no cobran Ni nada Imagínate yo Primera vez siento aquí Y esa es como La cancha De 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 La cancha La cancha Aquí lo vamos a parquear Mira Y vamos a entrar Aquí Aquí Sí 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 Porque aquí no No podemos entrar Sí Ahí está la cancha De la De la escuela Montserrer Sí O también pueden jugar Los que viven acá ¿Verdad? Sí Sí Así es que Ahorita vamos a mostrarles Los pasajes Para que ustedes Se acuerden De De su colonia O Estas colonias Estas colonias Estas colonias también se parecen a las de A las de A las de San Salvador también Fíjate Ajá Pero Hoy está bien bonito Todas estas colonias Mira Mira Si yo entraba antes así Con estos zapatos aquí Ajá Ay Dios guarde Por ahí me dejaban Espendido Dios guarde que aquí te había escondido Sí ¿Sabes lo que veo aquí? Mira Pongan punto en eso Aquí hay un gato Mira Ya van a ver Este Yo lo que veo Que aquí hay un gran poco de gatos No sé por qué No sé si vamos a ver bastantes hoivas Pero sí hay bastantes gatos Pero esta colonia es bien bonita ¿Son como pasajes? Si Son pasajes Al tienda Que hay un pasaje Ahí también Mira Aquí está Guau Que bonito Entramos acá De entrada a caminar Que bonito va No sé que es bien bonito Ahí está otro gato Ahí está otro gato Si No Si Fuera de broma Me he notado bastante Se siente Se siente bien fresquito Ajá Queda por tanto árbol Mira que cargado Estás de Buen día Cargado está de palo de limón Quiero ver pues Quiero ver que vos no lo ves hombre Miren 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 que cargado está Qué bonito la verdad Qué bonito la verdad Está muy bonito Sí Bien bonito Me gusta Ajá Pero a ver si Antes eran Bueno que ni regaladas Querían las caras Jajaja Hoy está bien bonito Yo creía que era Yo creía que era como más Sí Hubo colonia así como monte pues Que no era No No Aquí ha sido siempre bien bonito Mira que bonito el jardín Buen día Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Aquí hay bastantes árboles Sí Aquí son como 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 te explico Como sin salida Ajá Ajá Llega a tope Ajá Aquí llega Ajá 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 Y a la última caja Ahí como que pasa un Sí Ahí ya toco Ahí para allá Es como una quebradita Ajá No, donde pasa las aguas Por eso Una cuneta Vale, va Vale, aquí toco como este pasaje Hay pasajes que así conectan con los otros Hay otros que no Está bonito Adiós, juega Gracias Gracias Está bonito, me ha gustado Sí Porque aquí no... Buenos días No se siente calor, se siente aire puro Mira, ahí está el otro gato Solo que sí, no se ven mucho las casas por tanto árbol Pues sí, que es lo bonito que se mantiene La que gordo está, ve Sí Ay, niño Mucha furia Otra cosa que he notado también Que como hay bastantes gatos, hay bastantes minas que dejan Pero bien bonitas estas casas Lo bonito también que son bien bajitas Pequeñas Son bien chiquitas Y para allá todo Acá el caserillo, ya Acá el pasaje Es otro, igual que ese Vamos, aquí más arriba Te viaste que tienen bastantes palos de limones Sí Allá está otro gato, mira Hay uno de unas gradas creo No sé si es en esta De las gradas De las gradas Dos gatos Dos gatos Sí, dos gatos Y como aquí quizás no tienen dueño los dos gatos Se... Se castrella entre ellos y ya Dicen a tener más gatos, más gatos Y así lo están vendiendo Así lo están criándose aquí Sí Pero no se ve ni una caja en venta No, no, no Sí se ve en casa sola Pero no tiene No tiene No tiene rótulo No se ve Hay hasta otro gato Sí Y por los gatos gordos Se ve Sí Es que como que no lo... No lo... Hay bien los otros dos Mira Ah, el angoro Era un gato angoro Angora Ahí está otro, ¿verdad? Sí Ahí está otro Ah, sí Un puño de... Sí Ahí está otro, ¿verdad? Ahí está otro Tío, guardia Aquí es la... La tera, vos ¿Y aquí qué? Sí Aquí vamos a salir allá A la iglesia de los mormones Ah... Sí Esta es la calle, vos Sí Aquí está el otro... Allá otro gato, mira Y yo decía ¿Y a dónde va a dar esa calle? Dicía yo Esa que... Esa entradita Esa entradita A toda esta colonia Vamos Subimos aquí Salimos al otro lado, mira A la calle de Guandique Ay, a cabal Ya vas a dar a la avenida Guandique Ahí por la iglesia de los mormones Por los juzgados Ajá Yo no sabía de esto A dónde venía a dar esta... Esta calle Aquí no, aquí vamos Ah, aquí Allá está otro gato, mira Jajaja 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 Y yo decía Que ahorita no hay Jajaja Desde... La noche Desde... Allá está otro echado, mira Jajaja Jajaja Esta es el gato, güey Está el gato, güey Esta es el gato, güey Esta es el gato, güey Esta es el gato, güey Qué va a quedar buenos días bueno, aquí voy a entrar acá yo se le acaban de hacer, ¿qué da? se ve reciente se ve frasquita si, miren como se ve de palo hay limones también pero me gustan más los otros pasajes se ven más como más cuidado algo así hay gente ropa americana ya ahí la han puesto para acá pero sí, me ha gustado esta colonia está bonita para qué son las gradas esa te va a dar a la otra colonia que está aquí arriba aquí pone el chiquitín la calle la calle acá por abajo también te va a dar a la a la guandique mira este otro gato y otro gato blanco creo que no vamos a poder grabar aquí pero no creo que no vamos a poder grabar aquí o que le van a enseñarle a todos los gatos aquí es una tienda aquí vienen a ser una cazadilla la vez pasada esta son las gradas que van para la otra colonia se me olvida como se llena como se llena la colonia este otro gato allá está otro en la puerta no hombre por eso te digo que vaya ya bueno después de que grabamos la mayor parte de la colonia abajo si podemos ir al otro pasaje o no sé si no sé pues mira todavía se ven rascos o rascos de de letras de como estaba de como estaba de como estaba vamos a ir al otro pasaje esto es lo bonito que que son así como miraba otro que son como bastante cerquita este otro mira dos allá la gente se va mira pues de tanto gato es bien bonito aquí a mí siempre me ha gustado pero como te digo este más antes no podías entrar aquí a menos de que vivieras en esta zona pa que ya te conocieron si aquí vamos lo que vas a pasar que a menos que ya te conocieron pero de lo contrario si no podías entrar bien tranquilo se siente uno puede caminar con tranquilidad sin miedo que se van a estar esperando en la esquina o si uno que gente ese es el otro pasaje vas a caminar por ahí o no hay topas hay topas hay topas aquí ya vamos saliendo si solo que no caminamos como seis pasajes o ocho pasajes creo que son pero ya venimos a mostrarle la tranquilidad y como el ambiente se siente aquí y como el ambiente se siente aquí ¿verdad? si mira la moto está tirada acá entonces miren ya vieron que bonito vea y para si alguna persona que me ve de aquí pues un saludo venimos a su colonia o era de aquí vea y se fueron pues huyendo de lo que había antes pues o ya está tranquilo como pueden ver ya se pueden venir así no vendieron las casas pa si ya ahorita ya está bien tranquilo gracias a Dios ajá es que ahí nosotros les dejamos este este video de la colonia de Manferrer y ustedes quieren que le grabemos donde estés tal vez a una colonia donde ustedes vivan y no la han visto por tanto tiempo ahí tengo un video ahí tengo un video pendiente también de de alguien que me dijo que les voy a grabar allá por por los naranjos ajá sabes otra cosa donde podemos ir también a la a la cómo se llama a la colonia la altamira no podía adentrarse hasta ahí si era bien peligroso está quiero ver allá a cuatro cuatro cuadras para allá ahí sí ahí sí era peligroso a los que ya saben más o menos de esta zona de los que le hablo pero hoy buenos días pero hoy gracias a dios pues está bastante bonita ajá así es que no sé si te vas a despedir sí así es que nosotros vamos a ir hasta aquí espero les haya gustado el video y como les digo si a ustedes les gusta videos así que me dije Katy anda a grabar a mi colonia o donde yo vivía antes entonces nosotros ahí podemos ir a hacerles el video vea porque nosotros y moto rapidito vamos a a cualquier lugar de aquí de Julotán entonces nosotros vamos a ir con este video espero les haya gustado no se olviden compartir suscribirse activar la campanita notificaciones y nos vamos a ver hasta la próxima saludos